Voy a explicarles brevemente cómo funcionaba la estructura criminal que conformó el señor Rodolfo Hernández cuando era alcalde del municipio de Bucaramanga. Esto con fundamento en los elementos materiales de prueba que recaudó la Fiscalía. El señor Rodolfo Hernández utilizó a su hijo Luis Carlos Hernández Oliveros para que contactara a personas interesadas en contratar con el municipio de Bucaramanga. Se reunía con los contratistas, lograba que su papá se reuniera con ellos y acordara la forma en que se iban a llevar los contratos. En el caso de Vitalogin, por ejemplo, se les entregó a los contratistas información confidencial de otros aspirantes, como en el caso de los holandeses. Pero además de eso, se contrató a una persona encargada de estructurar el pliego de condiciones y de esta manera garantizar que Vitalogin se ganara la licitación internacional. Por esta intermediación ilícita, Luis Carlos Hernández cobraba cuantiosas sumas de dinero. Eso era pactado por escrito y se llevó a una notaría para ser autenticada. Según dice el testigo Luis Andelfo Trujillo, se hizo por recomendación de la señora Socorro, esposa del alcalde. Lo cual indica que el señor alcalde Rodolfo Hernández vinculó a su empresa criminal a su esposa y a su hijo. Y digo empresa criminal porque esto se hizo no solamente en el caso de Vitalogin, sino también en el caso de las antenas y se pensaba hacer en otros contratos, según dice Andelfo Trujillo. Este es el verdadero Rodolfo Hernández. El Rodolfo Hernández que engañó a millones de colombianos con el argumento de que era un defensor de la honestidad y la transparencia, un luchador en contra de la corrupción. En momentos en que estaba siendo juzgado por el delito de interés indebido en celebración de contratos. Un delito de corrupción. El próximo 19 de junio, con toda esta información que tenemos, tendremos la posibilidad de ejercer un voto responsable, de cambiar el destino del país, de hacer un verdadero cambio, de sentar las bases éticas y morales sobre las que deben estar edificadas nuestras instituciones y nuestra sociedad.